La Unidad de Rentas del Valle del Cauca confirmó que el balance de la aplicación de la Ordenanza 505 de 2019 que permitió los alivios tributarios a través de la ley de financiamiento que el Gobierno Nacional determinó hasta el 31 de octubre del presente año. Pudimos obtener unos ingresos totales de 5.025 millones de pesos, sobre lo cual aplicamos descuentos a los contribuyentes por 3.400 millones, hubo más de 2.500 pagos por parte de los contribuyentes. Gracias a la cultura tributaria de pago que se ha generado en el departamento a lo largo de cuatro años, gran cantidad de vallecaucanos se acercaron a los puntos de pago a cancelar sus contribuciones e impuestos. Unos ingresos adicionales que obtuvo el departamento y además el fin principal de la ordenanza que es también aliviar un poco estas situaciones de deuda que tienen los contribuyentes del impuesto vehicular, sobre todo que fue el de mayor impacto en todas las demás rentas. La gerente de la unidad de rentas del Valle del Cauca confirmó que una vez terminado el proceso de alivios tributarios, inician los procesos de embargo y cobros coactivos. Venimos ahorita con los embargos de la vigencia 2010, un segundo paquete que teníamos pendiente, y los de la vigencia 2011 a 2014, por tanto es un llamado también muy importante a los vallecaucanos que adeudan estas vigencias. La unidad de rentas también hace un llamado a los contribuyentes que tienen pendiente el trámite de remisibilidad del pago que corresponde a los vehículos con traspaso abierto, hurtado o chatarrizado para que lo culminen.